El apoyo de grupos, de sociedades también es importante. A veces las mujeres se sienten solas porque creen que nadie más padece ese proceso. Cuando hay grupos en los cuales se ayudan, se completican, entienden que no son los únicos con esa enfermedad. Entienden que hay casos que ha solucionado, que hay casos que sobresalen. Se les da orientación hacia cuál es el tratamiento adecuado. Favorece a que estas pacientes o estas mujeres tengan una mejor calidad de vida y controlen mejor su enfermedad.